Bienvenido gente a otro pequeño vídeo más donde comentaremos una noticia que nos ha pillado por sorpresa a todos los amantes de los JRPG clásicos. ¡Vamos al lío! El día de ayer, lunes 20, pudimos conocer, gracias al portal digital de IGN USA, que la desarrolladora japonesa Gunjo sería la encargada de remasterizar en HD los títulos de GUSA. Gran Día y Gran Día 2, en exclusiva, al menos por ahora, para la consola de Nintendo Switch, dos de los mejores JRPGs de la época dorada del género, resucitados en la sobremesa híbrida de la Gran N. Ahora bien, en principio no se ha ofrecido demasiada información sobre este par de remasterizaciones clásicas. La primera incógnita que se nos presenta es si ambos juegos llegarán a Nintendo Switch en formato físico, con algún extrajugoso, como puede ser libro de arte o disco con banda sonora, o por si el contrario, ambos juegos serán vendidos únicamente de manera digital en la historia de Nintendo. Es evidente que todos esperamos que se dé el primer supuesto, y más teniendo en cuenta la cantidad de clásicos que han estado relanzándose en formato físico durante los últimos años. Algo que podemos dar ya por confirmado es que ambos juegos vendrán juntos en un pack para su lanzamiento en Switch. Otra duda muy importante es saber si ambas remasterizaciones podrían contar con una traducción al castellano. Hay que recordar que todas las versiones del primer Gran Día y de Gran Día 2 han llegado siempre en inglés a nuestra región, y nunca en castellano. Además, la saga nunca se ha caracterizado por incluir el castellano entre sus idiomas a localizar. ¿Podría ser esta la primera vez que vivamos las aventuras de Justin y Ryudo en perfecto castellano? De momento no lo sabemos, pero sigue siendo una posibilidad a barajar. Centrándonos más en Gran Día 2, los seguidores de la saga, ya sabréis que hace 3 años, llegó a Steam una suerte de versión de aniversario remasterizada con diferentes extras. Entre ellos, un nuevo modo de dificultad seleccionable y la posibilidad de poner las voces de los personajes en japonés. Evidenciando el notable elevado gráfico de esta edición de aniversario, cabría destacar que, por desgracia, presenta multitud de errores gráficos y, sobre todo, sonoros. Sería interesante conocer si esta versión remasterizada para Switch estaría basada en dicha versión de aniversario presente en Steam, y si de ser así, en esta ocasión, los errores podrían estar subsanados. Además, y hablando de Steam, también se ha anunciado el lanzamiento de la remasterización del primer Gran Día para la ya mencionada plataforma digital, complementando así a la también nombrada versión de aniversario de Gran Día 2. Una posibilidad que personalmente no descarto, es la de que este par de remasterizaciones clásicas puedan acabar llegando también a otras plataformas de sobremesa, como son PlayStation 4 y Xbox One. No sería tan extraño, pues ya hemos tenido precedentes de remasterizaciones que han cruzado las fronteras de Nintendo para acabar en las máquinas de Sony y Microsoft y viceversa. Sin ir más lejos, hace nada se ha confirmado el lanzamiento, en PlayStation 4 y Xbox One, de la remasterización de Flashback, el clásico de los años 90 que vio la luz este pasado mes de junio para la Nintendo Switch. En fin, gente, para cerrar este pequeño vídeo informativo me apetece hacer hincapié en un detalle bastante importante. La saga Gran Día es una de las más clásicas del juego de RPG, aportando una importante innovación al género con su sistema de combate basado en la barra de acción, y regalándonos historias, en su mayoría excepcionales, protagonizadas por un elenco de personajes sin igual. Aun con toda la calidad que despenden sus juegos, podríamos decir que nunca han sido títulos de rol demasiado populares, vendiendo relativamente poco en sus diferentes comercializaciones fuera de Japón, e incluso llegando a tener entregas que no han salido de territorio nipo. Es necesario destacar que Gran Día 3, la última entrega de la saga lanzada en 2005 para PlayStation 2, nunca llegó a pisar Europa, comercializándose únicamente en Japón y en Estados Unidos, obligándonos por consiguiente a los jugones europeos a llevar a cabo diferentes perrerías, entre ellas la importación, para poder acceder a esta última gran obra maestra de Game Arts. Como digo, a partir de esta tercera entrega, la franquicia quedó subida en el olvido, relegada exclusivamente a ser recordada a través del formato digital y poco más. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que quizás estos remasters pueden servir para dar a conocer de nuevo la franquicia de Gran Día, que las nuevas generaciones se empapen de la magia de los dos mejores títulos de la saga, y quizás, de esta manera, se puedan motivar el regreso a la escena actual de los videojuegos de una saga espectacular que se merece mucho más de lo que ha recibido. Es posible que simplemente sean fantasías vacías de un rolero empedernido como yo, pero si sagas más olvidadas han conseguido resucitar, ¿por qué no Gran Día? En fin, gente, hasta aquí otro pequeño video más del canal. Como siempre, espero que os haya gustado, que de ser así dejéis un like, y que os suscribáis y compartáis el video en vuestras redes sociales para poder llegar a más gente y apoyar el canal. Sin más, nos vemos en el próximo video. ¡A cuidarse! ¡Gracias!